¿Qué tal amigos de Once Diario? Después de cuatro temporadas en la Liga MX Femenil, hoy vamos a recordar cuáles son los partidos que han arrojado más goles. Vamos a verlos. Entre los datos que más llaman la atención, están que Tigres ha estado presente en tres de esos seis duelos. Además, cinco de los seis encuentros fueron ganados por el equipo que jugó como visitante. La marca hasta el momento pertenece a un América Morelia, que registró 13 anotaciones, una cifra muy difícil de alcanzar. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro portal 11diario.com. Les mando un saludo.